¿Por qué te alejaste? ¿Por qué me dejaste triste, abandonada, sola y sin consuelo? Hoy tus hijos lloran bajo el abandono ¿Por qué te marchaste sin pensar en ello? Vuelve pronto Ahora viven tristes sin ningún cariño Cariño de un padre que tú le negaste Ojalá que nunca, nunca te arrepientas Del error más grande que te has cometido Vuelve pronto Y caray, la vida continúa Amiga flor Nunca deje de sonreír Porque el día que no sonrías Será un día perdido Ahora viven tristes sin ningún cariño Cariño de un padre que tú le negaste Ojalá que nunca, nunca te arrepientas Del error más grande que te has cometido Vuelve pronto Vuelve pronto Ahora viven tristes sin ningún cariño Cariño de un padre que tú le negaste Ojalá que nunca, nunca te arrepientas Ojalá que nunca, nunca te arrepientas Del error más grande que te has cometido Vuelve pronto Y como bailan mis compadres Tony y Mari León Arriba Así, así, sigue Gánale, gánale, gánale Esa gordita no puede, no puede, no puede Esto sí me gusta, esto sí me gusta Rico mami Cintura, cinturita Cadera, caderita Ahí